1.45 minutos de este jueves 13 de febrero. ¿Cómo nos gusta contar que le va bien a la gente trabajadora? Si hace poco hablábamos de la apertura de Opel Ferci Auto, concesionario oficial Opel en Colmenar Viejo, nos satisface mucho al contarles que se ha dado el salto y van a ampliar abriendo nuevas instalaciones en Collado Villalba. Para contarnos todo esto tenemos a Juan Fernández, que es el gerente de Ferci Auto. Juan Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Sonia. Buenas tardes. Yo sí hace poco, pero ¿cuánto hace que esta Ferci Auto en Colmenar? Porque el tiempo pasa al final. Es verdad, sí, no nos damos cuenta, pero al final. Pues mira, ya casi estamos en Colmenar desde hace tres años. Empezamos en mayo del 2017 y en unos meses cumplimos nuestro tercer aniversario. Y como bien dices, podemos contar con mucha ilusión que recientemente vamos a abrir instalación, ya hemos abierto de hecho, llevamos un mes un poco en fase de pruebas, pero ya estamos abiertos a todo el público, en Collado Villalba, en la calle en la estación y todo número 21, muy cerquita del centro comercial Los Valles, o sea que, bueno, una zona yo creo que con bastante visibilidad, pero bueno, aún así lo comentamos para todo el mundo que se quiera acercar a vernos. Bueno, en pruebas que yo ya he visto por vuestras redes, por vuestro Instagram y todas estas cosas, que ya han salido de vehículos el primer coche y la gente tan sonriente. Qué cara de felicidad se pone cuando te llevas el coche, ¿no? Es que puede haber algo más ilusionante que poder comprarte un coche y estrenarlo. Es que es tan bonito ese momento que la verdad que tenemos una suerte de poder disfrutar de esa parte de nuestro trabajo, que es entregar un vehículo que la gente se va con una ilusión tremenda. O sea que muy bien. Yo voy a ir a verlo, ya lo sabes, pero adelantame. ¿Cómo son las instalaciones? Pues mira, te cuento. Son unas instalaciones muy amplias. Tenemos la suerte de tener un edificio que dispone de cerca de 1200 metros cuadrados de exposición divididos en dos plantas, con lo cual vamos a poder enseñar toda nuestra gama de vehículos, que además, ya aprovecho y te meto la cuña aquí, últimamente estamos sacando ahora mismo, acabamos de empezar a sacar nuestra gama de vehículos híbridos y eléctricos. Uy, que esto me interesa. Ves, si es que tenía yo que contártelo. Y podrán tanto verlos, tocarlos, probarlos en nuestras instalaciones, por supuesto, también en las de Colmenar y también en las de Collado y Yalba. Ahí vamos a tener toda la gama de vehículos nuevos expuestos. Vamos a tener también toda nuestra gama de vehículos industriales, que también aprovecho de nuevo para contarte que este mes tenemos la Semana Pro Empresas. Es una semana un poco más dedicada a empresarios, autónomos, que se quieran acercar. Vamos a tener unas condiciones especiales, con lo cual van a poder disfrutar de ellas a lo largo de este mes. Y, como te digo, conocer toda la gama en nuestras instalaciones de Villalba. Y luego vamos a tener, por supuesto, también parte del espacio, lo vamos a utilizar para vehículos de ocasión, kilómetro cero. Ah, también esto me interesa, también. Si es que no tienes excusa, tienes que venir a vernos. Es verdad. Vais a tener vehículos de ocasión, seminuevos. Seminuevos, vehículos de kilómetro cero, de gerencia. O sea que distintos precios para todos los públicos. Todo bolsillo. O sea, que sea cual sea nuestras necesidades, nos acercamos allí y nos buscáis ahí. Ahora que se acerca San Valentín, ¿no? La pareja perfecta de conductor-coche. No lo has podido definir mejor. Pues sí, es que ya lo sé. Si es que lo hago con cariño, también hablando de San Valentín, en esas instalaciones voy a recordarles. La calle Anastasio Nieto 21 de Collado, Villalba. Pero que si son de Colmenar, no se preocupen, que no se van, ¿eh? Que siguen aquí también en la calle Madroño número 4 de Colmenar Viejo. Y que tienen toda la información en www.ferciauto.com. Que ahí van a encontrar todo de todo. Todo de todo. Comentarte también que disponemos también de zona de servicio oficial y taller de reparación de vehículos, también en Villalba, con lo cual pueden venir a hacer cualquier duda que tengan sobre su vehículo. Pueden traerlo a nuestras instalaciones que les atenderemos con mucho gusto. Vale, me apunto a lo de las promociones. ¿También hay alguna promoción así porque abrís o un cariñito especial, ¿no? Hombre, a ver, algo tendremos que hacer, sí. Eso, por supuesto. Mira, en la parte de postventa vamos a dar un 20% de descuento tanto en mano de obra como en piezas de recambios durante todo este mes y el mes de marzo. Y en la parte de ventas vamos a tener un cupo de 500 euros de descuento extra para todo aquel cliente que se quiera acercar a nuestras instalaciones y comprar un vehículo y matricularlo antes de que finalice el mes de febrero. FerciAuto, ya saben, en la calle Madroño número 4 de Colmenar Viejo y ahora también en la calle Anastasio Nieto número 21 de Collado Villalba. La web www.ferciauto.com El gerente de FerciAuto es Juan Fernández. Y ha sido un placer de nuevo tenerte por aquí, Juan. Lo mismo te digo. Y sobre todo si me traes en el coche, ahí en el maletero, buenas noticias como esta. Eso ya sabes que siempre. Pues hasta pronto y que tengáis mucha suerte. Muchas gracias, Sonia. Hasta pronto. En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión y como no, pro empresas. Ver a la semana pro empresas de Opel y aprovecha la financiación al 0% TAA en toda la gama hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM SAU. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en concesionariosopel.com FerciAuto, su concesionario Opel en Colmenar Viejo. Más de uno.